Son varios los sepulcros en el Camposanto Municipal que se encuentran hundidos a consecuencia de las torrenciales lluvias que han caído sobre esta región del Estado. Estas tumbas están localizadas en el área periférica del Panteón, particularmente hacia el lado poniente, a un costado de donde se encuentra un depósito para el abastecimiento de agua que está fuera de servicio. Algunas de estas tumbas tienen inscritas en sus cruces los nombres de quienes ahí descansan en paz en tanto que otras carecen de su identidad. La hierba que alcanza varios centímetros impide que en algunas más se aprese el hundimiento que presentan. Con imágenes de Iván Galás, para Absom TV Canal 4, Robin Beltrán.